Este lunes, el penúltimo día del mes de febrero, se entrega el premio de Vez de la FIFA y a falta de varias horas de su inicio, el Real Madrid ya ha spoileado sin querer los resultados del galardón. Benzema ha nominado al mejor jugador, Courtois mejor portero y Ancelotti mejor entrenador, 3 nominaciones para el Real Madrid tras haber conseguido la épica Champions de las remontadas. A pesar de todo esto al parecer el Madrid sabría los resultados, por lo que no mandará ningún nominado a la gala de premiación. El único representante del Real Madrid para los premios de Vez será el directivo Emiliano Butragueño, una decisión que nos dice mucho en cuanto a los resultados del Deves. Al parecer la terna argentina que salió campeona del mundo en Qatar arrasarán con todo en estos premios de la FIFA. Messi será el Deves superando a Benzema y su compañero en el PSG Kylian Mbappé. El Dibu Martínez tras sus atajadas en los penales será galardonado como el mejor del mundo. Una decisión que seguramente traerá mucha polémica, porque si bien el argentino fue muy destacado con su selección, a nivel de clubes está muy lejos del nivel que mostró con Argentina. Y en cuanto al técnico, Scaloni se llevará el premio al mejor entrenador del año. Los premios de la FIFA son esta tarde, pero los resultados están a la vista y casi los podemos acertar con exactitud. A ver si nos da la razón con el Deves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!